Allá te espero en el baño, pa' darnos un narizazo Allá te espero en el baño, pa' darnos un narizazo Y si se acaba la bolsa, no hay bronca y traigo un pedazo Vamos a gozar la vida, que al cabo estamos de paso Pues no me caería tan mal, ando bien amanecido Ayer me puse a tomar, junto con unos amigos Amanecimos tomando, se la partimos a un kilo Saca la bolsa mi amigo, que aquí traigo un popotito Hágase una línea grande, que se oiga ese sorridito Que ésta corre por mi cuenta, lo que usted quiera yo invito Vámonos para la barra, para seguir parrandeando Y si usted no trae dinero, diga de cual está tomando Cantinero, tráigame otras, que el motor se anda secando Yo soy puro mexicano, lo grito aquí donde quiera Mi delirio, las mujeres, mi pasión, la borrachera Y al cabo para morirnos, es lo mismo donde quiera Yo me paseo con mi gente, centro y sudamericanos Yo no distingo a mi raza, pues todos somos hermanos Hay que seguir consumiendo, el producto colombiano Yo no distingo a mi raza Yo me paseo con mi raza, pues todos somos hermanos Y yo me paseo con mi raza, pues todos somos hermanos Gracias por ver el video.